Yo no tengo nada. Señora, ¿cómo se llama usted? María Marcelo Lavoreano. ¿Cuántos años tiene usted mamita? Es cuántos años tendré mi... mi deneguita allí. ¿Cuánto tiempo usted ha vivido aquí en Coigoba mamita? Uy, aquí cuántos años será ya. ¿Con quién vive acá usted? Yo solita con mi mudito nomás. ¿Él es su hijito o es? No, es mi nieto. ¿Su nietecito es? Es mi nieto. Es hijo de aquella malcriada. Es hijo que yo lo he criado. Cuéntenos, ¿cómo pasa usted su vida mamita? Cuéntenos. ¿Qué dice? ¿Cómo pasa usted su vida acá solita? ¿Qué fue acá aquí? Hay días. Es decir que cuando yo me caigo, después, cuando yo he estado en Oaxaca, me he ido por mis hermanos. Yo conozco la palabra de Dios. Me he ido por mis hermanos. Ellos me han colaborado. Me han dado mi arroz. Me han dado mis fidelos. Mi jabón, mi candela, me han dado. Pero hoy que me he caído, nadie me ve. Lo único que mi hija de allí es lo que me da de comer. Después nadie. De allá, de allá, la vecina, de allá, ni a Xava, esa me he dado de almorzar tres mañanas. De verme allí, casi caída, solita, sin que me vea nadie. Aquí yo paso mis hambre, paso, sufro de sed, no hay quien me dé un jarro de agua. Así, señor. Y mucho sufro, mucho sufro. Además, viene aquella y me echa que me vaya yo, que me vaya yo de aquí. Esta es mi casa, esta es mi casa. Ándate, ándate, tú no tienes nada. ¿Quién le vota, mamita, a usted de su casa? Aquella que ha llegado ahorita. ¿Quién es ella? ¿Qué diste? ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama ella? Sí, probablemente, no escuché. Anita. ¿Quién es Anita? ¿Es usted su familiar? Esa es mi hija, pues. ¿Tu hija es? Sí, mi hija. Ya, ella le quiere votar de su casa. Pero lo contrario, malcriada como nadie. Hasta mañana me ha querido pegar. Si no lo he llamado el hijo de la guacha, me pegaba. Yo sentadita, yo sentadita, y era en mi cama. Y me ha hecho que me vaya yo, que es su casa, Andrea. Esta es mi casa que me ha dejado mi marido. Aquí soy ascensada y todo. ¿Y a dónde le quiere votar a mí? ¿A usted no tiene dónde ir en estos momentos? ¿A dónde me voy a ir? Además, ni familias tengo, ¿en contra de quién me voy a rimar? Ustedes viven los dos nomás ahí, con su nietecito. Es mi nieto, es que lo hay criado desde chiquito. Él tiene el apelativo de mí y de mi esposo. Él es Marcelo por mí. Y por mi esposo es Polo Paredes. Su hija que viene a votarle de su casa, ¿cuántas veces ha venido a usted a votarle, ya que ha de su humilde vivienda? Tres veces ha venido. Una vez allí, pues me pega allí, por sobre lo que le dije que bote en el agua de mi perolito, mi perolito me cuesta. Por eso, si este no es tuyo, este es mío, este es mío. Ándate, tú no tienes nada, ándate. Está acostumbrada, así que solo me quiere pegar, con el tiempo me pegaró. Ya no llores, mamita, ya. Usted no puede caminar. No puedo caminar. ¿De qué sufre usted, mamita? ¿De qué sufre usted? Yo me caí, pues. Me caí allá en la carretera. Me caí, cate. ¿Cuál sería? Por mi pierna. Y no puedo caminar. ¿Hace cuánto tiempo ha sido eso? ¿Qué dice? ¿Hace cuánto tiempo ha sido eso? Ya va a ser año. ¿Un año ya? Sí, ya va a ser año. Antes, en este mes me caería, en este mes de octubre. Porque antes de todos los santos me he caído. Ya va a ser año. ¿Y dónde duerme usted ahorita? Aquí. ¿Esa es su camita? Sí. Es un colchoncito viejo, mamita, que usted duerme acá. ¿Qué va a ser? Esa es mi camita, mi hija. Esta india es muy sobrada. De aquí de mi cocina me viene a sacar. ¡Sale, sale! ¡Sale pa' acá! Acaso es por afastiriarlo a mi hija. Por aburrirlo a mi hija. ¿De ahí dónde está su hija? Que no viene. Indias que les hay criado. Yo he pasado trabajos. ¿Cuánto no he sufrido? Con cuatro hijos. Y es el agradecimiento. Es el agradecimiento que tienen. Con el tiempo me pegará, pues. ¿A esta mamita ya le quieren botar de su casa a usted? Y eso no se debe. Usted debe cuidarle. Protegerle. Debe comer todos los días. Venir a verlo todos los días. ¿Eso no hacen con usted? Eso no. Nada. Si es que el otro tiempo me ha mandado un plato de sopa, será porque sobra de su merienda. Es que me manda pa' las doce. Después almuerzo, nada. Nada. ¿Usted toma desayuno, señito? Sí, siempre. Cuando está en Oaxaca, sí, me desayuné. Y en estos días, ¿quién le vea? ¿Ha estado tomando desayuno usted? Sí. Almuerzo y merienda también ha estado comiendo usted. Pero, ¿quién le daba a usted? ¿Cocinar no puede usted? Yo, yo que hoy no puedo, pues. Hoy no puedo. Ahora que no puede, ¿quién le da de comer? La que me da de comer es mi hija, la Antonia, de ahí sí. Esa me da de comer. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos nomás. ¿Dos hijitas? Dos, sí. ¿Antonio es la que le da de comer? Sí. ¿Y su otra hija es la que le quiere botar de acá? Sí, es la que me quiere botar, me quiere pegar. Es lamentable lo que está viendo usted. Y sobre todo viendo acá en donde duele usted. En el frío. Si no tiene una camita adecuada, está durmiendo prácticamente en el piso usted, porque ese colchón no sirve para nada. ¿Qué va a ser? ¿Su nieto dónde duerme? Él duerme allí en ese cuartito. Es lamentable, mamá. Yo duermo allí. ¿Y ese cuarto de ahí? ¿El cuarto de ahí? Es pues el que estaba allí, estaba la malcriada de mi nieta que ahí crió. Pero ya se fue. Eso lo ha llevado la mamá. Han llevado, han cargado todo, han cargado hasta mis platos, se lo han llevado. A mí me han dejado sin nada. Se han llevado todas las cosas de su casita. Eso lo ha llevado, y dejando la puerta chaulea, vivían. ¿No puede usted ni entrar ni a su cuartito? ¿Cómo fue? ¿Cómo voy a entrar? Si la casa dice que es de ella. Es de ella, yo estoy botada afuera. La casa es de ella. ¿Cómo hace usted para movilizarse? Para salir de su camita para acá y para irse a su casita. ¿Cómo hace? ¿Se arrastra usted? Arrastrándome, sí. ¿Cómo se sale de ahí para acá? Gateando. Gateando así, de ladito, de ladito me vengo para acá. Aquí, de aquí, casi me voy arrastrándome para bajito. ¿Por qué? Porque yo no tengo quien bebe ella. La otra mija es... Se va, tiene su temple, se va a su temple y se tarda. No vuelve luego. La china no se abastece. Así lo estoy pasando, señora. Muy triste su vida, mamita. Usted debe cuidarle demasiado. Y sin embargo, los hijos ingratos le quieren botar de su casa. Digas que. A ver, las autoridades, ¿qué dirán? Usted dirán que me vaya yo. No, mamita. ¿Cómo van a permitir que le boten de su casita? Sobre todo, que le quieran pegar. Eso no se debe permitir, mamita. Pero con el tiempo me pegará. Ese está más que seguro. ¿Cómo se llama su hija que le quiere pegar? Anita. Se llama Anita y está bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? Gracias. 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 ¿Tiene que movilizarse así para llegar a su casita, para llegar a su camita? Sí. ¿Le duelen sus manitos cuando se arrastraste? Que lo... ¿Sus manos le duele cuando se arrastraste? No, mis manos no me duelen. No me duelen mis manos, solo mi pierna nomás me duele. Después mis manos no me duelen. ¿Algún doctor ha venido a visitarle o ha ido usted a ver a un doctor para ver qué es lo que tiene de su pie? No, no, no ha venido. Al hospital me llevó mi hija, me llevó al hospital, pero... El doctor me examinó y dijo que no tenía nada. Que lo que no puedo caminar es el golpe que me ha caído de mi pierna. Y después no tenía ahí nada. ¿Qué es lo que pide usted a las autoridades, mamita? No, no la escucho. ¿Usted tiene algún apoyo del Estado, pensión 65, el bono de repente le ha tocado a usted? Nada, nada. Mi platita que lo han llevado a aquellos indios que han estado aquí, ese es que me ha dado el promotor. Me ha dado así, porque yo iba, iba a sacar el shanano de la India que estaba estudiando. Pero se salió del estudio y le dijo, a Kevia le dijo, ya no, ya no va a estudiar. Bórrelo, bórrelo. Lo guardaría por el promotor. Y el promotor me hizo llamar para bajito, que lleve mi DNI y me dijo, a usted no le voy a borrar, es que saque usted sus docentitos así para su pensión. Así he estado sacando. Y aquel ya dice que es que es de su hija y de su hija y de su hija es. No es de su hija, sino es mi adao, el promotor, que sigue sacando para mi pensión, porque todavía no se cumplía el censo para que me den pensión completa. Así he sido. Entonces usted sí está recibiendo pensión del Estado, solo que su hija lo está cobrando para ella, eso es lo que me quiere decir. Eso lo han llevado, pues. Eso lo han llevado. Mi hija lo ha tenido. Y la India me dijo, tráelo, me dijo, tráelo. El domingo o el lunes te voy a llevar al hospital. Que te entregue el DNI, te entregue el seguro y te entregue la plata para tu pasaje. Y en ese decir, la china otra no me quiso entregar, sino que yo, por verme el alivio, le dije, entrégame, entrégame. Y vinieron, me entregaron, y lo he escuchado, la mugrienta lo he escuchado, ha estado adentro, y lo he escuchado. Y no han sabido cómo quitarme. No han sabido cómo quitarme. La India me dijo, préstime, préstime, que me hagan sacar las muelas, que las muelas me duelen, que me hagan sacar las muelas, préstime. Y de ahí le vuelvo. Va a trabajar, como tiene ya hombre, va a trabajar para que, y lo pagan ahí mismo, le volvemos. ¿Y le ha devuelto sus platitas ahorita, no? Nada. ¿Nada ya ha devuelto? Nada. Y el otro mugriento, el hijo de aquella, ha sido las 5 de la mañana, el resultado es un durado aquí en mi lado. Préstime, abuelita, préstime, préstime, para que paguemos del tractor, que lo van a agarrar a mi chacra, y después pasamos para acá a su chacra. Préstime, yo no quería ayudarle. Préstime, apúriste, apúriste, me decía, apúriste, sí tienes, apúriste. Y en ese decirle, di, y ahora ya no me quieren devolver. Hoy ya no, hoy que es de su hija, que es de su hija, ahí está sacándolo, porque a su hija le han estado dando. ¿Cómo le van a dar cuando, porque retosado, porque ha estado en la jugada de pelota, le van a dar a Xanano? O sea, encima que usted le ha prestado dinero a sus hijos, le quieren botar hasta de su casa. Encima que usted le ha prestado dinero, incluso también le quieren botar hasta de su casa. Sí, yo lo he prestado, y yo quiero que me devuelvan, a que compre mi mansención. Allí mi mansención lo han acabado, ha venido, lo he hecho que trajer, que venga a verme, que venga a darme de comer. ¿Cómo más ha venido a acabar lo que he tenido? Lo he acabado, me hace, que me han traído, que me trajo don Domingo, que está vivo y presente. Que me trajeron mi saco de arroz, me trajeron mi bolsón de fideos, y mi bolsón de sal, y mi balde de aceite. ¿Todo eso lo han acabado? Eso lo han acabado, hoy nada, nada, hoy no, me parece que no hay nada, por eso, hoy ya no, hoy más corre a la madre, que la madre le dé de comer. Esa le da de merendar y almorzar, viene sola a dormir. Por eso yo hasta mañana le dije, no me sirven en nada, váyanse, yo tengo que hablar la verdad, por la verdad voy a morir. Yo no voy a mentir, yo así, así le dije esta mañana, no, no me sirven en nada, váyanse, pues, llévalo, llévalo a tu hija. Yo no, no quiero que, diré más, que yo no tengo, quiero tener cólera tantísimo, acabarme la vida. Y hay hijos chiquitos, no tengo para que me acaben la vida, sino estos viejismos y vergüenzas, son los que me acaban la vida. Aquella, aquella es la más, esa es la más fregadaza. Vamos a tratar de comenzar con su hija. ¿Cómo me dijo que se llamaba usted? Anita. Anita, ¿qué? ¿Usted cómo se llama usted? Yo me llamo María Marcelo Laguriano. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene mi deneguista aquí? Ya, mamita, no se preocupe, vamos a tratar de solucionar su temita, ¿ya? Ya. Sí, tengo que ser unas tomitas nomás. Sí, sí.